Omar sobrevive vendiendo accesorios en la calle. Ignacio alquila un local en el que vende ropa para chicos. Se ven todos los días. La misma vereda que los une, los enfrenta. Y la crisis, también. Omar e Ignacio son los protagonistas de otra escena de nuestra Argentina cotidiana. Ahora. Dos historias, dos protagonistas de nuestra Argentina de hoy, marcados por la necesidad de sobrevivir. Uno se llama Ignacio, el otro se llama Omar, uno es comerciante y el otro amantero, Guillermo. Sí, escenas que muchas veces naturalizamos todo el tiempo. Están ahí y muchas veces no las vemos o sí. En este caso, el hilo invisible que une dos historias. Dos situaciones que están en tensión. Porque hay un desequilibrio. Uno es mantero, el otro es comerciante. Ambos tienen la necesidad de la supervivencia. Ambos tienen que pelear la vida todo el tiempo y llevar el pan a su casa todos los días. Lo hacen con herramientas distintas. Y esa fricción se nota en el desequilibrio que tienen que enfrentar a cinco metros de distancia todos los días en cada escena que vemos. ¿Vamos a conocerlos? Escenas de nuestra Argentina cotidiana. Yo soy Ignacio Báez. Vendo ropa de niño, buzo, campera, remera. Con el tiempo pude poner un pequeño negocio en un local en Flores y pude salir adelante. Mi nombre es Omar Guaraz. Y soy mantero en el barrio de Flores. Yo laburé hasta el año 2009. En un laburo formal. Laburaba muy bien y bueno, un día me quedé sin laburo. Cuatro, quinientos. Buena base de goma. Son térmicas y cordón. ¿Tarjeta no está usada? No, 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 no. En esa época, digamos, salí a ver otros laburos y bueno, era imposible. Y entonces decidí aventurarme como modo de vida, sin saberlo, a ser vendedor ambulante en el espacio público. Fue un cambio muy rotundo, pero es una manera de supervivencia. La verdad que es difícil mantener un comercio, porque cada vez te suben más las expensas, te suben la luz, te suben el gas, bueno. Alquilo, no soy dueño de ninguna propiedad ni nada, entonces soy clase trabajadora y tengo que trabajar para comer y para pagar tanto el alquiler del comercio como de la casa y bueno, la familia y demás. Aproveche, precios baratos. ¿Cuánto precio tiene? Ese vale 25. 25. Gracias. Local de ropa por mes estoy pagando 400 lucas por mes, o sea, 400 mil pesos por mes. Sin contar lo que se viene cada tres meses. Preguntes sin compromiso, ¿ah? Muchas gracias. Precio y calidad. Los manteros, a diferencia de los comerciantes, laburamos en condiciones extremas, laburamos en la intemperie, tenemos que trabajar en condiciones inestables como la lluvia, se nos moja la mercadería y a pesar de todas esas situaciones tenemos que salir a trabajar todos los días porque un día sin trabajar es un día que no nos llevamos plata a nuestra casa. Si no trabajamos un día, no comemos. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Los gorritos en 2.500. Un verdadero vendedor ambulante que tiene un pequeño capital, hablamos de, qué sé yo, capital que pone lo que puede, 20 mil pesos, 25 mil pesos, que te irá a su manta para sobrevivir, no compite con un comercio establecido. Muchas veces por ahí viene gente pero no compra nada, más un paseo, compra una cosita, dos cositas y se van. Es más como un paseo comercial que una compra. Yo creo que la gente obviamente elige a los manteros porque tenemos buenos precios. Acá tiene. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo creo que la gente es un paseo comercial que tiene un manto? ¿Qué tal? 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 ¡No, ¿Qué tal? La clase trabajadora compra más a los mantelos. Eso es una realidad absoluta. Porque se siente reflejado en que los mantelos también son trabajadores y prefieren darle una mano a uno que trabaja en la calle que compra a uno que es un comerciante que por ahí está un poco mejor. Obvio, más vende más por la crisis. Como vende cosas baratas, la gente compra cosas baratas, ya no compra cosas caras. Bueno, muchas gracias por su compra. Dos en realidades y los dos con la misma necesidad. Llevar adelante una venta para poder llevarse un pesito a casa. Tanto el que está en la calle con una manta como el que está poniendo un montón de capital y también la plata del alquiler para tratar de llegar a fin de mes. ¿Y cuántas veces caminando por una de las tantas avenidas comerciales pensás, cómo será esa convivencia entre el que paga el alquiler, el que tiene todo en regla y demás, y el mantero, que también es un trabajador? Una postal realmente muy urbana a la que estamos expuestos todo el tiempo. Puede ocurrir en la avenida Nazque Rivadavia, en el barrio de Flores, puede ocurrir en la avenida Avellaneda, puede ocurrir en Constitución o en Once. Pero aquí lo que notamos es un denominador común entre las dos historias. La necesidad de sobrevivir y el punto de contacto de vender, de algún modo, desde lo formal y desde lo informal, cada uno con sus herramientas como puede, tratando de sobrevivir con ese instinto permanente que atraviesa justamente esta, en el caso de hoy, esta escena de nuestra Argentina cotidiana. Gracias, Guille.